Troll de plagas. ¿Cómo puedo eliminar las pulgas de mi casa? Las pulgas son una plaga molesta si aparece en tu hogar. Son insectos parásitos que afectan a las personas y animales por igual y sacarlos de tu casa puede ser un proceso tedioso y difícil. La única manera de eliminar las pulgas de tu hogar es primero eliminarlas de tu mascota. Para tratar a tu mascota le deberás dar medicamentos de prevención de pulgas tanto de forma tópica como oral. Una vez que tu mascota no tenga pulgas deberás limpiar tu casa a fondo para eliminar las plagas de la ropa, ropa de cama, alfombras y otros muebles. Si tu perro o gato tiene pulgas generalmente puedes adivinarlo porque se rascan en exceso. Las mascotas que pasan mucho tiempo fuera deben tratarse con un collar antipulgas o con una medicación para la prevención de pulgas de forma tópica. Si la mascota es un animal de interior y sospechas que tiene pulgas inspecciona a tu animal y tu hogar con cuidado. Las probabilidades son si tu perro o gato tiene pulgas estas van a estar en tu casa. El mejor lugar para buscar las pulgas de un animal es detrás de las orejas y en el abdomen, especialmente alrededor de sus patas traseras. Las pulgas son insectos que no paran de saltar, por lo que a pesar de que pueden haber encontrado un huésped adecuado en tu mascota, a menudo pueden saltar a las camas y a las alfombras en busca de nuevos huéspedes. Ya sea vendido por un veterinario o en una tienda de mascotas, la medicación debe ser utilizada para romper el ciclo de vida de las pulgas. No todos los tratamientos matan los huevos y a sus larvas y algunos solo matan a las pulgas adultas. Si necesitas ayuda para saber qué comprarle a tu mascota, consulta con el veterinario. Una vez que hayas tratado a tu mascota, puedes comenzar a eliminar las pulgas de tu hogar. Puedes utilizar diferentes métodos, pero la diligencia es necesaria para el éxito. Por ese motivo, debes lavar primero toda la ropa de cama de tu mascota con agua bien caliente y cloro, si es posible. Trata los muebles y la alfombra con la aspiradora a fondo y luego revisa las basuras y limpia el cubo. Si te sientes cómodo usando un insecticida para pulgas en tu casa, hay muchos tipos diferentes que puedes aplicar sobre los muebles y las alfombras, aunque no son tan eficaces como la aspiración repetida y cuidadosa. Los insecticidas de pulgas pueden ayudarte a matar a los insectos que se esconden en la casa. Ten en cuenta que si no has tratado con éxito a tu mascota, te encontrarás con un círculo vicioso. Muchas personas creen erróneamente que las pulgas son comunes solo en primavera y en verano, pero tu mascota puede verse infestada también en otoño. No permitas que tu mascota se convierta en la sede de los errores con la medicación oral y tópica. Puede que no acabes de eliminar nunca las pulgas de tu casa. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar y nada podría ser más cierto cuando se trata de las pulgas.